Chicos y chicas soy todos, yo soy Corineos Testados y esto aquí es Minecraft Nos encontramos a viernes y ya sabéis que todos los viernes tenéis aquí un truco Y de hecho, si queréis más trucos, la media de likes es de 1000 likes Si llegamos a 1000 likes, el próximo viernes tendréis otro truco por aquí Bueno, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Nos encontramos en la versión 1.9 En una snapshot de esas que han sacado ya Y... igual, claro, la caída, vaya por dios Y os voy a enseñar como duplicar trigo, ¿de acuerdo? Si, trigo, en lo que veis de comer a las vacas o a las ovejas, ¿no? Sin ningún tipo de problema Como veis, yo tengo aquí el trigo Lo que vamos a hacer es dar a la tecla E, coger el trigo y ponerlo aquí De tal forma que me saldrá en la otra mano, ¿de acuerdo? ¿Veis? En la otra mano ¿Vale? Vengo con la vaca, me acerco a ella y le doy de comer Al darle de comer, automáticamente se ha dado de comer a la vaca, ¿de acuerdo? Veis que el trigo ha desaparecido Y a mí me ha salido de un 0 aquí Voy a coger el trigo, lo voy a poner aquí Voy a venir aquí Y... Automáticamente me va a dar otro trigo más Entonces de esta forma voy a estar duplicando trigo una y otra vez ¿Es un poco lento? Sí, puede ser un poco lento Si no lo habéis visto bien, esperad un momentito Porque os lo voy a enseñar de una forma mejor Y es, yo tengo aquí dos vacas ¿De acuerdo? Sí, dos vacas Y cambiamos rápidamente de modo Ponemos el trigo donde os he comentado antes Y voy a comer a una Vengo aquí Pongo mi... Mi eso Sale el trigo Cojo el trigo Y doy de comer a otra Automáticamente, mirad ¡Pum! Elijo Como veis, los dos trigos los he perdido Pero a partir de un trigo Estoy consiguiendo todos los trigos que irá infinitamente Y... No lo pierdo Importante Este trigo que... A ver, os voy a dar así la otra vaca Este trigo que sale con cero Imagínate que lo tenemos aquí Si yo lo quiero tirar al suelo Desde aquí, como está en cero Es un trigo que no existe, ¿vale? Si lo tiro, desaparece como habéis visto Entonces, la única forma para reconvertirlo otra vez en trigo Y poder hacer este trigo para duplicarlo Sería metiéndolo aquí en el... En el dropper O en el dispenser Y que saliera Y... Y nada, ya está Si te ha... Si te ha gustado el truco, dale a like, suscríbete Y recuerda que con mil likes Vamos a por el siguiente truco el próximo viernes Hasta luego, chicos Y ya sabéis que en Twitch Todos los días, ¿vale? Entre las 9 y las 11 de la noche hora de España Tenéis un directo Venga, hasta luego